¡Suscríbete! Para la reacción, 0-1 para el Betis y Cristiano desquiciado al final Y después cuando estaba terminado, Cristiano hace este gesto Final del partido y con la mano, fíjense, como dice, otra vez Otra vez nos vuelve a pasar, otra vez Otro partido en el que no consigue ganar en este arranque de temporada El Real Madrid en el Santiago Bernabéu Los empates, eh, ante el Valencia, ante el Levante y ayer la derrota Y eso que en algún momento del partido Cristiano pedía al público apoyo ¡Vamos, carallo! Un momento en el que el encuentro estaba detenido Atendían a un compañero y habla con Mateo y le pide al público ¡Vamos, vamos, vamos! Pero al final, ni el público ni los jugadores Cristiano no la enchufó y acabó desquiciado en su vuelta a la liga No va a ser un regreso fácil para CR Nada va a salir como él espera Como todos esperan Principalmente porque ese marcador no se mueve Cristiano no consigue encontrar el camino al gol Viendo frustrados todos y cada uno de sus intentos Y eso Hace que su desesperación aumente Y CR lo paga con el césped Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Otra ocasión fallada Y otra vez el césped Luego estaban los rivales Primero este toquecito con Barragán Le cuenta una anécdota a Mandy Pero a este no le hace mucha gracia Y aquí le pisa Y además le echan cara que está fingiendo Venga, baile agarrado con Gamarasa Tú, lo has visto Mateo se ríe Sí, sí Ahora es Cristiano quien empuja Y más agarrones ¡Ey! Pero Mateo pita para allá Falta mía Pero si me está cogiendo, hombre Aquí reclama un penalti que el árbitro tampoco va a pitar CR se desespera Y esas constantes pérdidas de tiempo le van sacando del partido A Barragán le dice que se salga del campo Cristiano trata de arengar a los suyos ¡Vamos, vamos! Y a la grada ¡Vamos, carallo! Pero no era el día Por incomprensible que parezca Y para colmo marca el Benis Se han tenido solo una Cristiano acaba resignado Porque les había vuelto a pasar Otra vez Y se marcha maldiciendo El día de su regreso El día en el que acabó desquiciado